Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión, como lo anunciamos, está con nosotros Jorge Pérez. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer primeramente a Dios por permitirnos estar esta mañana comunicando del trabajo que venimos haciendo y todo lo que construimos día a día para consolidar la realidad de nuestro país. Diputado, la llamada toma de Caracas y la llamada toma de la avenida Bolívar. El oficialismo dice que en la toma de Caracas había solamente 30.000 personas. La mesa de la unidad dice que superaron el millón de personas, pero más allá de lo numérico, ambas tendencias coinciden en que reino la paz. La oposición dice que por el comportamiento cívico de sus seguidores, sin embargo, el gobierno nacional ha dicho que hubo paz porque se logró desarticular a tiempo un supuesto plan de golpe de Estado. ¿Qué fue lo que ocurrió el primero de septiembre en Caracas? Bueno, muy importante tu pregunta. El primero de septiembre fue la victoria del pueblo que quiere la paz, la victoria de la revolución bolivariana que consolidó ese pueblo patriota que se movilizó a la ciudad capital pues para defender la paz de nuestro país y el llamado importantísimo que dio nuestro presidente Nicolás Maduro pues en el cual asumió dentro de cada uno de los factores políticos que vinculan nuestro país el llamado cívico a la paz. Yo considero en este caso que fue una derrota de la derecha venezolana y veamos que ellos declaren el carácter cívico veamos a través de las redes sociales y yo como joven puedo decirlo la tendencia que se marcó ese día como militantes de la MUC maldecían a su directiva pues por no llamarlos al mes de odio que convocaron pues durante todo el mes de agosto y que en solo dos días la revolución convocó a la paz, convocó al patriotismo, convocó a la defensa de la soberanía y eso fue lo que se vio una gran demostración de fuerza del pueblo que quiere y que desea la paz y que respaldó y participó en la movilización de la avenida Bolívar donde pues con todo el compromiso estuvimos acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente Obrero que garantizó y que derrotó junto al pueblo ese día el pueblo venezolano derrotó un golpe de estado que denunciamos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y vimos pues como a través de las pruebas presentadas por la canciller y por el ministro del Interior y Justicia se desmantelaron diferentes intentos que tenían para ese día con materiales explosivos y otras condiciones para generar violencia, para generar muerte, para teñir de sangre las calles venezolanas el pueblo venezolano sigue decretando la paz, el pueblo venezolano sigue defendiendo la soberanía, la integridad de la patria y seguiremos nosotros siempre en la búsqueda de las condiciones para la convivencia solidaria El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que va a demandar nacional e internacionalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub por, cito textualmente, usar expresiones promotoras de violencia ese primero de septiembre en la avenida Bolívar según su colega parlamentario, Viagio Pilieri, el presidente, utilizó un lenguaje que habría vulnerado la ley de responsabilidad social en radio y televisión incluso ha propuesto que la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional cite a representantes de Conatel para evaluar ese discurso ¿Qué piensa usted del lenguaje utilizado de parte y parte? ¿Es eso lo que se necesita en un país en donde se llama constantemente a la reconciliación y a la paz? Bueno, la construcción de las relaciones mediante el diálogo es muy importante nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, ese día, parte de la emoción, parte de la actividad y usó una frase que es típica del lenguaje coloquial venezolano aunque, bueno, tiene algunos señalamientos de la derecha dijo lo que muchos venezolanos piensan de Ramos Ayub y no por su madre, sino por él, por las cosas que viene haciendo con la Asamblea Nacional y cómo ha destruido una institución que venía marcando tanto respeto para el pueblo venezolano en tan solo ocho meses, ocho meses en los cuales una Asamblea Nacional no ha generado ningún tipo de ley en beneficio del pueblo, ocho meses en los cuales la Asamblea Nacional no ha generado ningún tipo de desarrollo y de atención, de aporte a la realidad venezolana y ocho meses en los cuales la Asamblea Nacional ha venido haciendo, construyendo una agenda violenta, una agenda política que no busca el beneficio ni la solución a los problemas cotidianos del pueblo venezolano, sino a la retoma del poder de las fuerzas conservadoras de nuestro país. Usted que es parlamentario, que piensa sobre la posibilidad de que se levante mediante decreto la inmunidad, ya varios diputados de oposición y el propio presidente de legislativos, Henry Ramos Ayub, ha dicho que esto es inconstitucional si no hay de por medio de la comisión de algún delito y que forma parte de persecución política. Bueno, precisamente por ello, tendría que tener de por medio alguna presencia de delitos políticos o alguna incurrir en este sentido en una acción de los cuales es lo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido defendiendo, ha venido haciendo y reafirmando su posición en cuanto a que hay diputados que se valen de su inmunidad parlamentaria para hacer cosas que no están preestablecidas en la constitución, que están al margen de la constitución, que van en contra de los preceptos de la ética y la moral del pueblo venezolano y nosotros no podemos como parlamentarios permitir eso ni como venezolanos. Nosotros fuimos electos por el voto popular, por el apoyo y el respaldo de un pueblo para cumplir con ética, con moral y con eficiencia tareas de responsabilidad en una Asamblea Nacional. Ahora veamos nosotros qué imagen viene dando la derecha venezolana que hoy representa en la Asamblea Nacional a la mesa de la Unidad Democrática. Ha venido construyendo país, ha venido garantizando la paz y la estabilidad, ha venido garantizando espacios de división, de confrontación, espacios donde el pueblo venezolano es el más afectado de cada una de esas políticas que no terminan de generar acuerdos y de tener, como ha venido presentándose, un espacio de conciliación. Nuestro presidente Nicolás Maduro fue el 10 de enero a la Asamblea Nacional y tendió puentes para el desarrollo económico, tendió puentes para la Comisión de la Verdad. ¿Y cuál ha sido el aporte de la oposición venezolana en la construcción y en la solución de los problemas del pueblo venezolano? No asistir a cada una de las actividades que se han venido desarrollando y que se realizan todos los martes dentro del espacio de gobierno en el tema del desarrollo económico. Cuatro sillas vacías en la Comisión de la Verdad y un conjunto de leyes inconstitucionales que vienen amparando un conjunto de delitos. Veamos nosotros la ley de agnesia criminal que apoyaba el asesinato, que amparaba de agnistía, pues delitos como la corrupción, delitos como la usura, delitos como la estafa inmobiliaria. Y bueno, un conjunto, más de 51 delitos comunes tenía la ley de agnesia criminal. ¿Cuál ha venido haciendo la oposición que ha venido presentando la oposición venezolana en la Asamblea Nacional y que pues esto no es parte de lo que el pueblo venezolano espera de quienes eligió el pasado 6 de diciembre como sus parlamentarias y parlamentarios? El referendo revocatorio presidencial que la oposición ha citado como única salida posible a la actual crisis que vive el país. Veíamos que en un comunicado conjunto, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el secretario general de la OEA Luis Almagro y también el gobierno de España a través de otro comunicado pedían revocatorio en Venezuela este mismo año 2016. Y el vicepresidente Aristóbalo Isturiz el fin de semana decía que al gobierno no le interesa el revocatorio porque está ocupado trabajando en resolver los problemas de la gente. ¿Cómo los venezolanos palpan que realmente el Ejecutivo Nacional está trabajando por solucionar sus problemas? ¿Cuál es su óptica sobre el revocatorio y este mecanismo que está en la Constitución? Bueno, es importante, como bien tú lo dices, está en la Constitución. Yo quisiera acotar allí al rey de España que se la pasa opinando sobre el gobierno venezolano cuando en España no tienen ni gobierno. Y Almagro, bueno, con sus acciones injerencistas sigue enfatizando en cuanto a la situación del referéndum revocatorio. El problema no es que se haga o no se haga el referéndum revocatorio. Es la vulneración de la autenticidad democrática que precede un proceso como este y que la oposición venezolana ha hecho de forma irrisoria. De forma, pues, en cuanto a los parámetros requeridos para un referéndum revocatorio no lo ha cumplido a cabalidad. Veamos nosotros, el referéndum revocatorio solamente existe en el Estado de Derecho venezolano, en este caso nuestra República. Pero imaginémonos nosotros que existiera en otro país como Estados Unidos y que apareciera un fallecido firmando. Hubiese sido un escándalo internacional. En Venezuela aparecieron 11.000 personas fallecidas firmando y eso vicia el proceso de autenticidad democrática. Más de 250.000 firmas que de forma no acorde al protocolo que solicita con cédulas que no son la firma, con nombres que no son la cédula, que no son la firma. O sea, un conjunto de irregularidades que permite que el proceso sea viciado y que el proceso se detenga y deba iniciar de nuevo. En los tiempos que está preestablecido el referéndum revocatorio no puede ser para el 2016. Y es importante que ellos lo vean y que no anunció y no inició a tiempo ese proceso por la misma división de ellos. ¿Por qué no lo iniciaron el 10 de enero cuando lo hubiesen podido hacer y hubiesen podido tener revocatorio porque no se pusieron de acuerdo? Entonces esa misma división que tienen ellos al nivel interno quieren llevarle y culpar al pueblo venezolano ahora de las irregularidades y las diferencias que ellos a lo interno se tienen. No es justo para el pueblo venezolano. Diputado, no queremos despedirlo sin que brevemente nos hable sobre lo que tienen planificado por el octavo aniversario de la JPSV. Bueno, es importante saludar a todos los jóvenes de nuestro país que militan en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta semana tenemos un conjunto de actividades bien importantes con la OVE, con el sector universitario, con la juventud productiva que asume en primera persona el reto de hacer de Venezuela una patria potencia y una patria productiva. Y pues el día de hoy estaremos instalando lo que es el Comité Nacional de Legislación y Políticas Públicas para el Poder Popular de la Juventud, el cual agrupa a un conjunto, pues a todos los parlamentarios jóvenes en sus diferentes instancias, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, concejales, legisladores regionales, parlamentarios comunales y a todos los jóvenes que en función de gobierno están pues en cada una de las instancias y agrupa los legislativos, los ejecutivos para generar políticas que atiendan directamente la realidad de la juventud venezolana con mayor atinencia, con mayor eficiencia y con la participación y la decisión del joven que pues está en cada una de nuestras comunidades. Usted es el más joven, ¿no? Soy el diputado más joven y tengo esa responsabilidad y ese honor gracias al apoyo del pueblo venezolano. Gracias por haber venido el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Despedimos así a Jorge Pérez, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Quedamos contigo, Ángel. Gracias.